hola pfóbicos bienvenidos al lanzamiento de febrero 2023 estoy con Héctor de generación x hola qué tal a todos nuestra tienda patrocinadora recordad comprar allí siempre tenéis el link siempre abajo en la descripción y además ya son muchos años de colaboraciones son un montón de años pasa volando esto no solamente siempre apoyando encontréis un montón de juegos y conseguís todos los juegos que necesitáis sino que además os hará mejores personas eso también y aparte hay un código todos los meses de descuento extra 5% adicional 5% 5% este mes que tenemos a ver para febrero pues bueno el código de este mes que ya ya mismo esta vez sí lo hemos logrado hoy aquí y ahora funciona ahora mismo y cuando lo veis en youtube ya seguro el código es robopeluca robopeluca todo junto no todo junto en minúsculas y demás aunque luego la gente escribe como le da la gana en el fondo a mí me hace gracia verlos como escriben porque sea al final cada un robopeluca en vez de robopeluca ponen otra cosa igual cambia una vocal por ahí igual sé que hay alguna vocal dentro de otra pero robopeluca por qué robopeluca algunos se pueden preguntarse pero bueno pues nada os invitamos a ver el vídeo de nuestra partida del bucle para entender el chiste interno así es viene de ahí no tiene más no le y dicho esto pues vamos a arrancar ya con primero los lanzamientos y luego el top como siempre ya sabéis es la estructura eso es hoy con muchos en físico tenemos ahí cajas que vais a ver además este hoy tienes que ser más complacentes con nosotros porque no tenemos asistencia adicional entonces igual me veis moviéndome tal o que algo se queda al suelo y tenemos el banquito bueno lo tenemos bien colocado ahí alguno enseñaremos el sistema banquito que solemos usar el sistema banquito está bien te veo la persona pidiendo un sorter de estos de profesional es que el otro día ya esto ya off topic nada más empezar pero que me lo comentaste que había como lo de los trenes que te subían para arriba los buscas de lo mismo alguien me mandó por instagram así que tiene una mesa de juego que le da un botón y se sube así la mesa para arriba y se queda la de salón luego eso es eso es que ojalá no sé si lo puedo compartir si me da permiso os lo enseño porque es que de repente da un botón y hace así la mesa se sube para arriba y se queda la de comer está todo el mundo mientras que todo el mundo está flipando con las mesas de juego está en su casa diciendo pobre 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 sí sí da el botón es pobre pardillos si se automático para arriba y ahí exacto exacto así que hay que buscar siempre siempre hay un nivel superior siempre un nivel superior hay nivel pues venga vamos a vamos para allá vamos a ver ves le dicen hace mucho con el escalestre claro por eso decía yo de los tres y lo de trenes escalestreis que hacen lo de bueno pues vamos a empezar como todos los meses con los juegos que tienen una fecha más o menos fija y vamos a arrancar este este mes lo da el pistoletazo de salida a tranjis games con una novedad muy buena además que se llama three sisters tres hermanas que sale este día dos es decir mañana mañana mismo mañana jueves mañana jueves día 2 incluye expansión clima efectiva dicho que cuando lo tenemos en físico a veces como voy un poco rápido pues luego lo apreciamos un poco primero la caja sobre todo para ver que es de 1 a 4 45 14 años conseguirás tener el mejor jardín de la ciudad es un roll and write pero cuéntanos porque este no es un roll and write de apuntar así rapidito mientras comes pipas no exacto normalmente siempre sabéis que bueno yo suelo llamar a los roll and write súper bingos pero este va más allá porque estamos hablando de un roll and write duro claro este ya espeso hay que pensar puede dolerte la cabeza un poco al final efectivamente es para pues bueno para la gente que ya disfruta no solamente le gustan los roll and write sino que quiere dar un paso más y quiere jugar un poco un roll and write un poco más complejo y bueno como veis hasta tiene dos dos libretas de dos libretas de juego trae calabazas sí sí y daditos con calabazas y daditos con esto que es para jugar con la expansión clima y calabacitas para el jugador inicial y él tienes bueno este es un tablero central que lo vamos a usar que se empieza con con el personaje aquí con la granjera y bueno granjera horticultora y el y esto es para el jugador inicial y esto es para el cuadro de eventos porque vamos a jugar realmente ocho rondas y en cada ronda pues va a haber un un evento que va a ser bueno el evento se corresponde con una acción específica que vamos a hacer todos excepto en la lluvia que tiene sus propias reglas y hace sus cosas especiales y bueno pues al final como en cualquier roll and write el objetivo es tener tener más puntos que los demás pero como veis esto está plagado de muchas cosas de opciones y de posibilidades y de cuadritos entonces a cada jugador se le va a dar una hoja de cada de manera que vamos a jugar con con dos hojas y dependiendo del número de jugadores pues vamos a jugar con una cantidad de dados no me acuerdo ahora mismo pues dependiendo pero bueno básicamente tú vas a tirar dados y esos dados se van a colocar por grupos es decir si sacas muchos unos pues los vas a colocar siempre en la posición de donde arranca el muñeco y luego los dos es aquí y luego los seis es vale y los jugadores por orden de turno pues van a decidir con que con que dados se quedan y van a hacer tanto la acción del propia del dado que básicamente es plantar o regar no y luego la acción específica de la casilla de la posición entonces bueno y ahí es donde empieza ya todo el sistema de combos cuando básicamente cuando tú decides por ejemplo cogiendo un 2 pues tú decides que o plantas o riegas en el área 2 entonces vas a empezar a tachar cuidado porque hay diferentes tipos de plantación eso te va luego la opción del del de la casilla pues es o mejorar el cobertizo o hacer una o hacer un compost y cuatro de mercancías que te van a hacer mejorando tu tu plantación y tus herramientas de plantar que te va a ir creando vamos a enseñar lo de todas formas para que se porque tiene texto también la esta y sabe que tiene sus cositas la que está plago de texto y casillas un roland rey para pensar están diciendo lo de las tres hermanas que se llama así porque es un sistema de cultivo que entiendo que hay que ponerlos juntos o no sé de eso ya no vale sí sí eso que nos lo diga alguien experto en calabazas y como era calabaza trigo y no sé qué a ver no sé que eran las tres y luego tiene como una expansión maíz perdona calabazas maíz y judías a igual eso sé eso es a lo que se refiere con las con que hay que hacerlos juntos o algo no lo sé entonces el pues aquí vais a ver que tienes las calabazas el maíz y las judías entonces plantar la acción de plantar pues es poner la base luego regar hace que crezcan para arriba y hasta que no tengas este nivel no puedes empezar a plantar judías y equis en desarrollo y es complejo es complejo es complejo tampoco es que sea para ultra jugadores que entiendo que a ver que lo puedes sacar a la gente pero es un gran rite sobre todo por qué sobre todo porque luego va a ser queriendo de hecho creo que traía no sé si no sé si trae el propio juego no creo que no pero vamos que no así sí aquí en el diario tiene un diario para que tú como que te apuntes cosas porque claro en un momento dado tienes tanta cantidad de bonificadores y cosas que puede ser complicado tenerlas todas en la cabeza de golpe entonces claro tú te dices oye aquí tengo tengo un más uno no sé qué o sea es como si fuese una hoja de rol casi de personaje para que te sea más fácil acordarte de los equis bonificadores que tengas de hecho se jugó en la peconcita este se ha hecho más de una partida y yo tengo ganas de jugarlo también a ver si lo tiene opción de solitario como bien si era hemos dicho que era de 1 a 4 se puede de 1 a 4 vale pues este es el primero el juego de tranjis que saca bueno que saca ya mañana pasado pasado mañana mañana jueves en teoría está creo que creo que si ya mañana llega sin problema si no me equivoco no sí sí porque ha entrado en el almacén creo que ya lo he visto yo entrar en el almacén vale perfecto pues arrancamos así durete con three sisters seguimos un poco por la senda de los roll and write si no fallan siempre hay siempre todos los meses alguno así que esta semana es la semana de los roll and write porque llega una de las novedades de maldito games para mañana que es el trek 12 amazonas amazonas que es como una nueva entrega porque ya hubo otro trek 12 himalaya si no me equivoco pues tiene un poco la piscina era de montañismo eso sí pero yo no me acuerdo es cierto que yo lo llamé trek 12 no le puse un nombre adicional no sé si es que tenía un ahora tiene un nombre yo creo que sí que lo tenía creo que si ya lo tenía y malaya era no sé claro lo que igual no se sabía es que iba a haber más pues sí hay más sí bueno vamos a ver tendré que actualizarlo para que para que no se pisen uno con otro este juego tiene era hasta cuántos jugadores que no lo veo hasta aquí hasta hasta que quieras uno a 50 8 años 15 minutos habrá 50 papelitos habrá 50 puedes llegar así si comprar más juegos pues de uno a infinito no lanza los dados y cada juego elige su resultado crea zonas y sendas de forma astuta a vista animales y evita encontrarte con pues criaturas peligrosas no el tema es que tenía como como que se iban consiguiendo nuevas cosas no era exactamente un legacy el otro pero como que ibas desbloqueando a la vez que jugabas contiene un juego desbloqueable a estar claramente sobres de aventura y mucho más entonces bueno si queréis un roll and write que evoluciona que va cambiando que te va añadiendo cosas mira que también no estoy también lo han jugado pues aquí lo tienes veis los sobrecitos que esto sé que gusta siempre lo que se ve es que son nuevos cuadernos claro porque irás avanzando por el amazonas y tendrás nuevos tableritos distintos eso es los los daditos la ciudad perdida de pachacamac perdona si lo he dicho mal y que más tenemos que esto va hasta arriba así que me acuerdo también del del otro esto se abría igual si aquí lo guardas vale es muy mono aquí lo dejas todo guardado y aquí hay unas cartas que no sé si tienen que ir aquí o se han colado creo son las de los animales las de los avistamientos puede ser si mira efectivamente por lo menos estas no sé si hay más si veis algo un poco desordenado perdonad pero es que hemos lo hemos traído justo de la peconcita si esto es de inicio y se ha estado jugando y esto se esto se juega siempre esto es de lo inicio la uridina las dejó ahí ya vale y esto es no es que fueran secretas son los avistamientos que puedes hacer que también es otra manera de ir puntuando hubo palizote aquí 83 la puntuación sí cuántos puntos han hecho sí sí 73 61 bueno este bueno este este claramente es el que el clásico que sabe o sea que ni puntúa ya le da vergüenza el de la vergüenza el de bufión y sumo ya es verdad eso pasa a veces eso pasa eso pasa está feo yo ni cuento sí eso eso está feo hay que contar hombre no pasa nada vosotros en otra ganarás ya está oye no no hay problema pues bueno este si queréis ser roland wright que evoluciona que vas desbloqueando cositas pues aquí tenéis este trek si os gustó el otro entiendo que yo ni cuento yo ni cuento yo ni cuento el clásico perfecto creo que hasta aquí ya la sección de roland wright creo no 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 que hay otro que hay otro espérate que hay otro no no hay otro hay otro si te lo verás ya lo verás vale vale hay otro también mañana jueves tenemos novedad que es tan 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 perdón adiós los palacios de carrara de kislin y kramer la doble k la doble k aquí haciendo palacios este juego que es una reedición es un juego que funcionó que gustó una un doble un doble k de esos que que moló hace ya que tendrá este juego más de 10 años yo creo que debe tener ya no ostras esta es una reedición de game brever de cómo de qué brever brever que este juego me acuerdo cuando salió creo que también lo tenía así yo creo que tenía un modo normal y un avanzado modo normal y avanzado rollo juega testa de tutorial y luego hace el avanzado que esto no es algo que antes no se hacía tanto tenemos dos modos de juego no y sobre todo vale este es un juego de recursos de ir construyendo un poco carrera la gracia estaba en vamos a verlo bueno maderita moneditas vamos aquí un poquito el material que trae 9 de febrero es este si esto ya semana que viene los setas es de la semana que viene si esto es vale esto no lo tenemos desde esta semana si lo tengo ya lo tienes ya preparado sí 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 vale tenemos esto para guardar nuestros recursos y aquí está la clave es el bueno el rondel este claro está sin montar pero es el que va a dar precio a los a los a los materiales esto está así está aquí está este de aquí esto hay que montarlo bueno que tampoco lo voy a poner además está como vale así bueno esto es que esto allí hay como unos que no los veo me faltan recursos están aquí me faltan recursos que están aquí no las los materiales tiene mucha mandanguita sí pero éste creo que no se juega aquí están aquí están vale en este rondel que tampoco lo vamos a montar ahora de hecho lo podemos ver en el manual ya se acabamos antes y os lo enseño aquí está mira ves te ponen los materiales que hay para producir entonces siempre al principio tienes la oportunidad de hacer un girito y ahí nos va a decir lo que nos cuesta si coincide el color color de aquí eso es lo que nos va a costar aparte también nos dan la opción de añadir nuevo entonces tenemos que decir si moverlo o no para ver si se ponen al precio que nos interesa conseguir los máximos posibles y tampoco dejárselo muy suculento a los demás jugadores y con eso ya iremos construyendo y ya tiene un rollo un poco de carrera de ser el primero que va construyendo las cosas pero la clave sobre todo está en esto en este en este sistema de ir consiguiendo los recursos y luego el modo avanzado la verdad es que eso sí que ya no lo recuerdo porque este juego lo jugué hace 200 millones de años no sé exactamente qué añadía el modo avanzado no sé si jugué a uno a otro la verdad pero bueno kislin y kramer vas a tener un juego abstracto con una mecánica que funciona con interacción y cierta interacción y en este caso una una carrerita no guay espacios de carrera así a ver este juego yo creo que igual no llegó a salir por ninguna editorial española pues el colexión puede ser que no saliera en su día por que no llegara a salir en español yo esto no lo recuerdo no me suena que saliera y tengo buena memoria para saber todo lo que ha salido y yo esto salvo que esto era de importación que no haya cambiado de nombre pero esto yo lo pillé de importación bueno es la segunda edición la llama así segunda edición palacios de carrara familia no me parece que envejecer la ciudad es que no exactamente dónde es vale palacios de carrara vale que original un rondel a ver no vamos a hablar de originalidad en juegos de mesa que serían pocos los que hace un rato hemos visto juegos de tirar unos dados que original tirar dados y apuntar en un papel cuidado pero bueno es un juego que tiene ya sus años pero puede seguir funcionando perfectamente qué más tenemos es que perdona que a vale vale ya encuentro ya encuentro la historia vale tenemos otra novedad bueno no es una novedad no sé si la tienes ahí apuntada que es esto es que eso no es exactamente qué es la verdad retropack carrara cuatro euros retropack va a salir una cosa que se llama retropack vale será para los que tenían el carrara hace mil años para actualizarlo actualizarlo no lo sé es que eso no lo tenemos físicamente eso simplemente nos han dicho que hay un retropack que vale cuatro euros para palacios de carrara que es pues buscadlo porque no la verdad que no sé que lo busque nada nada ya para no perder tiempo ya pues es un retropack es para actualizar pero es muy retro es un pack muy retro sí 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 es un pack muy muy retro te viene con un saludo te viene con la pasión tiene con polvo si se ha pasado mucho tiempo vale que más día 3 el viernes no lo tenemos aquí pero camón lanza toda la mandanga de expansiones para blood ball el castillo olvidado de kenhardt que es una campaña bueno el precio si quieres de cada uno sí son todos de 59 99 las dos el bosque prohibido también 59 99 el sueño del cazador 39 99 y la mazmorra del cáliz 79 con 99 vale que va antes que va después que jugar primero no lo sí 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 bueno esto a ver si quieres tenerlo todo bueno todo no porque sale un kickstarter igual hay alguna cosa que no que no va a llegar no pero quieres mandangón pues aquí lo tienes lo para seguir con la campaña juego muy bueno por cierto bueno en principio que creo que el juego gusto mucho entiendo que la gente no sé para cuántas no sé la el blood ball original cuánto era la de campaña cuántas partidas pues no me acuerdo cada una eran tres o sea era como varias campañitas y cada una de tres no sé si eran tres de tres o cuatro de tres no me acuerdo no me acuerdo por ahí mandangón efectivamente sí a ver si sumas todo pues es un buen mandangón o sea que gastarse está claro que el que lo quiera gastar la viruta dice bueno pues ya está y decían que decían estos que en febrero no habíamos pues pues ya con esto me gasto el presupuesto de febrero marzo abril ya te digo es una actualización no nos comentan que es una actualización para la otra edición de carrera que sí que era correcto el retropaque va por ahí o sea si hay alguien por ahí de que tenga 88 años y tenga el carrera puede actualizarlo al actual está bien que de la opción maldito ven oye que si hay no 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 guay guay que no se diga efectivamente bueno pues blood ball nuevas campañotas y el que quiera pues aprovecha y que haga espacio en la estantería yo recomiendo ir a tu tendero de confianza y decir que te los vaya guardando y los vayas consumiendo con con moderación con moderación con moderación efectivamente ahora sí nuevo juego físico este viernes mañana también sale mañana pasado mañana perdón mañana día 3 pel game saca lo foten es un juego exclusivo de dos jugadores 40 minutos 12 años vamos a ver lo que nos dice aquí somos vikingos juego una carta de tu mano la posición de la carta en la mano determina el tipo de acción y coloca la carta en un barco para obtener un efecto inmediato mueve o gira tu flota hacia izquierda o hacia derecha vale cada uno tenemos aquí como nuestro tablerito donde vamos colocando las cartas y luego hay como una zona central como digo sebastián du jardín que es un autor a mí me gusta me gusta un montón pero nada ya pero pel games que cierra eso ya lo comentaremos porque bueno no es no es el momento de comentarlo ahora pero que es una editorial que parece que ha llegado a su fin a pesar de proponer cosas chulas y vamos a ver un poquito los componentes aquí que es donde se ponen las cartitas tenemos también las losetas y como decimos ilustrado por webberson santiago ilustrador de la posada sangrienta entre otros 200 millones de juegos pero siempre te acuerdas de ese porque fue un poco el que le puso ahí en el punto de mirano y eso es que el chat están trolleando que no vamos a ponernos serios que el juego tiene muy buena pinta y tengo ganas de jugarlo equivocado diciendo el apellido a que dijiste webberson mirad que el sistema este es que se llama webberson claro webberson ha ilustrado el lofoten ahí está y bueno ya está este juego ya lo veremos con lo veremos más a fondo vale lo veremos más a fondo vale yo tengo ganas de estar más juegos de dos jugadores siempre es bien siempre es bien exclusivos de dos siempre es bien todo bien todo bien todo en orden espera falta esto importante ahí está fantástico no se puede ser aseguradas con este juego si no lo vais a pasar bien estupendo tenemos vale el día 9 que es la semana que viene jueves que viene sale la nueva expansión cuidado con esta es del wingspan y además está cuidado que tiene cositas interesantes bueno no digo que el resto no las tuvieran pero esta de hecho nos lo pone aquí esto es para empezar es un juego independiente de uno a dos jugadores o sea que puedes comprar de esto y jugar ya wingspan con esto a uno a dos con el automa o a dos luego a la parte es una expansión de aves asiáticas y cartas de bonificación para el wingspan y además tiene un modo que se llama bandada para seis o siete que es con el wingspan no tienes que tener el wingspan pero todo eso añade este este asia está bien que no no mira lo que trae yo lo he visto antes y no entendido nada esto va hasta arriba qué precio tiene por cierto perdona algunas veces lo foten eran 29 99 y el wingspan asia son 45 pero vais a ver que esto va hasta arriba no vamos a ver los los manuales el automa para jugar en solitario aquí tenemos el manual del wingspan bueno la versión asia pero es un wingspan de hecho aquí podemos ver el despliegue si lo juegas a dos jugadores va así vale lo pondréis así lo que no trae y lo podemos ver aquí es la torre de dados pero no lo trae porque en esta caja ya sería un poco locura traerlo también no y aquí te dice el modo el modo bandada que es el que tienes que tener el wingspan original y puedes llegar a jugar a 6 7 me gustaría probarlo a ver cómo han adaptado el juego para tanta gente no a ver si se hace se hace ameno y todo eso y bueno he abierto hay unos pajarillos para que lo veáis bueno pues pájaros de de asia como el buitre picofino que este le gusta picofino que le gusta solo es un buitre pero que no que no esté muy muerto sí sí es un picofino o sea que no te creas que que se va a pillar cualquier cosa se va a comer esto ya está de esto ya por aquí ha pasado ya una llena sólo si está reciente no el chorlitejo chico el pato mandarín me mola el pato mandarín un clásico un clásico en todas las mesas su manga la lechuza cornuda había uno me hizo mucha gracia uno era como no sé si está por aquí había un pájaro que era especialmente gracioso no el nombre mira una paloma bravia bueno las palomas que vemos ahí no hay que irse a asia tampoco para verlas por supuesto pero las de aquí no son bravías las palomas rata palomas rata huevillos en este caso granates los huevos los dados que bueno los vamos a enseñar vienen estas bolsas por cierto que las está usando ahora stonmeyer mucho que son como bolsas zip pero un poco translúcidas no sé bueno os gustan no no es el motivo supongo que serán serán lo diré biodegradables puede ser algo de eso sí puede ser parece de eso que decían que eran como bolsas de que los hacían con no sé qué de patata o arroz o algo no lo harán tenemos también las bandejitas estas que también parecen recicladas no tenemos dos barajas y luego bueno esto es una amenaza esto puede ser un ave de verdad o puede ser un pequeño un pequeño ataque a a la competencia a los diseñadores de competencia se llama cotorra de kramer ostras cuidado es la que lleva crámen la cotorra de crámen o el insulto por el insulto han metido un insulto siempre en las reuniones no se calla la cotorra de crámen no se calla crámen el tarugo de kiesling como meten ahí mensajes este es el modo bandadas y usar este tablero ahí está fichitas por supuesto los recursos aquí es donde pondremos los dados las cartas porque aquí no tenemos bandeja tenemos esto y luego los a ver esto es como una ayudita para un turno un poco para saber cómo va este es el pardillo pardillo kiesling ahí ya no se atrevieron ya no no dijeron buff esto es demasiado y el tablero por supuesto para los dos jugadores vale así que está bien porque hoy han hecho una expansión que por supuesto sirve para el wingspan pero es también interesante si dices oye yo juego solo a dos no quiero pillarme un wingspan quiero una caja más pequeñita pues te puedes pillar este también no qué guay han hecho han hecho eso así que este la semana que viene que sé que mucha gente va dentro de bolsas o no lo he dejado si lo he dejado luego lo ordenaré si esto además a ver ahora viene la segunda parte que es donde donde se guardará a ver cómo metes todo es que entre bien a ver esto es una caja que va mira cómo va si esto ya no cierra bien hay que hacer hay que hacer el puzle pero bueno que no quieres hacer el puzzle que te cansa hacer el puzzle que ya no sabes que no sabes cómo cerrar que no te está bien no pasa nada hay una solución a todo esto hay una pequeña solución hay una solución pequeñita que te puedes pillar me va a dar un el wingspan cajanido madre mía mirad mirad el cajote comparad con nosotros efectivamente entra una persona si una persona acurrucada entra aquí viene yo creo la caja nido la caja nido menudo nido cuéntanos la caja nido pues son 60 euretes y sirve para lo que como bien indica pues guardar todo tu wingspan de arriba abajo si esto en realidad está un poco mal cerrado porque lo abrimos en las últimas partidas pero en realidad cierra bien vale y va por bandejitas pues están además también ilustradas tienen aquí para sacarlo fácil su lujo de detalles tenemos esta tenemos separadores con todos los avechuchos de que han ido saliendo entiendo nueva torre de dados también no sé muy bien la diferencia si es más grande no sé muy bien habrá que montarla ya lo enseñaremos porque la donde venía en el básico venía una torre de estas montables y seguro que alguien nos lo chiva ahora que estoy ya informándose bien del tema para las cartas vale tenemos aquí para guardar cartas y tenemos también más bandejitas que entiendo que es para los huevos fichas todo sí aquí hay un montón de bandejitas esta es diferente es que tiene diferente forma os caben los huevos aquí todos los huevos sí aquí no vamos entran todos aquí es donde irán las cartas con los separadores entiendo está muy bonita de la verdad que está muy bonita y muy buen material o sea es duro a ver es cierto que como estén diciendo por ahí no es 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 un dinero efectivamente pero no es para todos es decir es que si no si no lo ves útil pues nada adiós está limitado a 5000 entienden que que es una cosa que no la va a querer todo el mundo claro esto es una cosa muy exclusiva si te apetece te encanta el juego y quieres tenerlo así lo que es así como decíamos ayer no lo que no lo ve no es para ti no es obligatorio no es obligatorio no te quitan el carnet de wingspan no puedes seguir teniendo y seguir apuntando partidas y ganando sin necesidad de tener la caja y esto aquí ahora sí que lo vamos a cerrar bien mira y aquí te pone cómo se guarda como se guarda y ahora vamos a ver cómo esto cierra bien ahí está ahora sí ahora sí mira caja nido caja nido lo que pasa es que esto te presentas aquí con tus amigos con esto y se les cae el alma molas molas más bueno si molas más no las das miedo hombre sí también si llevas esto nada me lo que voy a poner aquí porque esto ocupa tanto vestido de pájaro de tucán no tengo un problema amigos vamos a echar una partidita y lo sacas pues nada ya está y con esto ya en teoría se cierra se cierra los episodios wins se cierra el wingspan claro tenemos expansiones de los continentes y luego sí que se había comentado que iban a sacar como algunas expansión citas no veremos cómo avanza también el tema pero bueno hay espacio en esa caja ahora tenemos unas novedades de de blue orange que saca que saca de golpe que las tendrás por ahí apuntadas para el día 10 semana que viene que empezamos con el chiquibum 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 estos son bueno va a haber un par de ellos son juegos como infantiles cuatro años dos a cuatro diez minutos 29 99 que parece un poco de balancear ahí los chiquibums estos un juego a partir de cuatro años pues bueno típico carne de echar una partida en directo si el chiquibum así que lo veréis próximamente como ese no es el fin del ciclo wingspan puede ser que no no habrá más cosas seguro habrá más cosas pues vale pues ya está pero es el fin de un ciclo porque llega con la caja así que se acabó también sale aparte de este que tiene pinta de ser un juego de habilidad básicamente o de tal también ya sale el planet también de blue orange este juego sí que es sí que llegó en español no me suena 44 99 yo creo que es no yo creo que no llegó a salir se llegó a la distribución igual yo creo que se llegó a anunciar pero luego no llegó a salir y es un juego que va con tienes que hacer como tu planeta y va con buscar imágenes ya lo veremos también por aquí pero está guay porque va como con imanes vas colocando en un pues una especie de esfera con imanes vas poniendo los cachitos de es como si hicieras un carcason pero en un 3d en una tierra no para entenderlo así rápidamente y de este yo creo que fíjate es que yo creo que se ha habido red o sea que ya ha salido tal porque el tema de quién sacaba esto como blue orange no se casa con nadie yo no sé si ha habido recogida de cable porque yo hay algunos de asmodé que anunciaron luego se dejaron de anunciar pues y demás pero luego otros que fueron anunciados por otros pero luego al final otro yo creo que ha habido aquí un poco de tomate con la naranja esto lo habéis podido ver en tienda igual porque lo han traído distribución igual incluso incluía el español porque luego suele tener los manuales dentro sí 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 pero ahora como que sale oficialmente o que los van a distribuir en español eso es y aparte de planet por último también sale el goblet 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 a 21,99 euros que es una especie de cuatro en raya con con memory porque efectivamente puedes ir tapando tus puedes hacer un cuatro en raya lo que pasa es que a la hora de mover las cosas puedes tapar los de otros rollo matrioska eso es y cuando mueves te tienes que acordar de lo que hay debajo porque si lo mueves y debajo hay algo que hace como en raya pues puedes perder puedes perder si es hay que imaginar eso está bien porque pone a partir de cinco años pero es el típico juego que te lo puedes pasar bien tengas los años que tengas porque porque tiene ese sistema y este también se retrasó bastante de hecho si incluso lo vimos de hecho esto ha llegado a estar aquí lo que es que esto es una edición nueva pero este es un es cierto clásico ya de blue o se ha visto de hecho pone pone algo de plastic edition o sea estás como en plástico porque efectivamente porque el que había antiguamente era de madera vale ahora como como empresa comprometida con el medio ambiente por lo sacan plástico bien de plástico goblers también tenemos otro de blue orange sale el valentine's day muy acorde porque sale para el día 10 calentito si hablamos de los juegos como que para una fecha y con fecha de caducidad también pues es más que este no hay exacto como porque es como los juegos de terror vale son para halloween pero puede ser el resto de año pero día de valentín de san valentín juegas ese día efectivamente bueno sabes que por lo menos vas a jugar una vez al año yo tengo juegos que ya les gustaría ya va a salir más que otros juegos no se tiene que jugar ese día ya está a la estantería a la estantería de que va es un juego de cartas no puedo decir mucho más este no lo tengo muy fichado de tres a seis jugadores pues para jugar el está el hombre ahí con las rosas hay como que un poco un poco triste no sé está de espaldas es como como esa portada mítica de spider-man en la que deja de ser spider-man y tira el traje con el traje a la basura se ve de espaldas con los hombros caídos lloviendo lloviendo pues es un poco rollo el valentine's day a este a este pobre muchacho le han dejado también ha dejado de creer en el amor ha dejado de creer le han dejado como como un traje sudado en el en la papelera de tres a seis poliamorosos eso es vale perfecto es para compaginar en una doble sesión con lo foten y valentine's day a este no es para dos claro que se pegaría para dos pero después de tres a seis es lo que vale perfecto pues con esto cerramos toda la hornada de blue orange que debería de ha debido de acumular cosas se han ido y ha llegado al contenedor ha llegado al contenedor perdido de blue orange y sale todo entonces que tenemos también este mes saca al día 16 otra novedad de maldito games que tenemos por aquí que es el oak 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 mejor dicho oak oak porque tampoco vamos a un vale pues otro juego de maldito games este que pvp tenía 60 euretes 60 euretes aquí somos druidas tenemos que estar aquí venerando el árbol porque somos druidas felices el tema es ese no y luego la gracia sobre todo en este que ahora lo veréis es que puedes vestir al mipel que ya sabemos cómo los este es el de vestir al mipel puedes vestir al mipel es lo que así porque si no vamos a hablar de lo destacado a ver vamos a enseñar un poquito bueno aquí siempre entra en como publi de otros como no os olvidéis que hay también esto sé que si que sacamos otra con el parís el este hay un poco de juego en tu publi bueno está bien está bien si esto siempre meten de los palacios de carrera también bueno tablerito y lo vamos a ver un poco el árbol las diferentes casillas este no lo jugado vale este viene del último es en pero esta es la versión ya en en español y tenemos aquí bueno bolsita con algunos recursos está un poco desordenado cartas setitas bastante cargado y luego como hemos dicho pues los los mipels no que los puedes poner las ropitas los puedes como potenciar al final al ponerle cosas que son estas de aquí además hay un montón si quieres le probamos alguno vamos a ponerle un ponle algo a ver mira le vamos a poner un o el gorrito el gorrito de el gorrito de jefe del druida el gorrito puesto ahora qué más hay también le podemos poner la capa la capa y aquí a ver usted tiene cabezón si este no le no es su talla la capa no su talla a esta este es cabeza vestir al muñeco lo que ha querido todo euro gamer de siempre cuando vamos por favor sí efectivamente no no hay manera todo es increíble como los euro games hay siempre hay un hay un un jugador temático luchando por salir dentro de cada euro gamer estas cosas gustan además el azar y eso no pero ponerle cositas y que sea bonito eso sí no de qué es la ropa de que es la ropa de 10 de materias como de goma es el gomita es blandito si es blandito sí es blandito y tenemos este es el último que quiero poner que es el que es esto esto donde irá el que este es un este es un taparrabos no estaba aquí abajo no el taparrabos de verdad no 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 ah vale no no pero esto debe ser esto debe ser un aderezo para la para el míralo para el tiene pinta no debe ser un aderezo para el para el báculo este que lo llenas de no sé qué es esto tío no sé qué es esto bueno se le pone ahí ahí está bueno pues eso ya está aquí eso va el juego tú sacas el juego empiezas a vestir a los estos y cuando estás cansado juegas un poco ahí un pión hace ruidos y otra vez para la caja está guapo o lo veremos lo jugaremos también este lo quiero lo quiero probar pero como curiosidad pues tiene esta esta parte no también hombre me parece sea como sea luego a lo mejor puede sentar pero me gusta este rollo que tenga las cosas originales o que le den una vueltecita más pues mola es gasto sí sí está está bien estas estas cosillas este cuánto cuánto 60 y 60 y día y bien día 10 no día 16 ya la siguiente semana bien de in berwer como era game river no sería como sería la pronunciación exacta y otra novedad esa semana porque ya con maldito vamos a dos por semana este es el ritmo y entramos con giroba giroba sudoku de game aquí además directamente porque incluso te lo pone aquí detrás para ganar la partida tendrás que colocar astutamente los guijarros numerados para tratar de controlar todos los jardines que puedas al igual que en un sudoku no puedes colocar dos guijarros de igual valor en el mismo jardín fila o columna y de hecho al verlo aquí pues os puede os puede recordar no es un abstracto de dos a cuatro jugadores 10 años 25 minutos y 22 euros y 22 euros vale dentrísimo esto es interés el sudoku ya os ha puesto ahí contentitos ha habido partida vamos a ver el que pierda se giroba ostras aquí ha habido un palizote increíble 25 62 33 alguien hacía sudoku pero fíjate fíjate una vez más el que pierde ah que no ha sumado no no porque este no ha podido jugar el rojo y ni puntual pero no creo no ha podido jugar vale no creo que yo creo que ha jugado tres re que haya demasiado y además también va cargadito este claro si este es yo ni cuento yo ni cuento atachado ahí bueno aquí tenemos como vamos a construirlo no con con estas losetas y luego los guijarros los guijarros con números que más tiene que más cositas tiene aquí tenemos unos tableritos también con números y ya está ya está más más tableros para montar el sudoku 1 y recursos y aquí sí que hay alguna loseta y algún recurso más eso sería así que fans de los sudokus que queréis competir con otros para hacer el mejor sudoku pues aquí lo tenéis sudoku el juego de mesa esto originalmente es de haber a de fanny fox y maldito está sacando fanny fox si está sacado ya varios de ellos puntuación final muy bien que te dejo esto vale y 22 euritos 22 euritos muy bien muy bien estupendo vale ahora mira se nos había olvidado en otra novedad de blue orange que sale para el día 17 es mister wolf 22 99 esto es vuelve a ser una nueva edición realmente que ya había salido y de hecho si no me equivoco y aquí me voy a tirar a la piscina voy a mentir una vez más pero creo que este se llevó un premio mejor puede ser puede haber lo pondría en la portada no igual nominación porque si no yo lo vería bien puesto bien grande no puede ser que no no fue piel dejar es puede ser es un poco es de como un poco memoria push your black de tener que llevar los animalitos a los estos a los establos sin que se los coma el lobo y es un juego ya más más clásico para este sí que es para niños este es para cuatro años para niños y eso pues mister wolf que vuelve porque yo creo que éste llegó a tenerlo llegó a tenerlo mercurio en su momento mister wolf porque mister wolf también lo distribuía lo llevaba blue orange llevaba mercurio también ya te digo que había debido haber ahí tomate vale por ahí y demás pero bueno este ya estaba y esta edición es nueva con nueva portada y demás en día 23 tenemos otra novedad de maldito games una de las esperadas yo creo del mes yo ya la he jugado así es de las esperadas sí gente vale que es maglev metro trenes de levitación magnética es el nombre uno de los nombres más raros de un juego aquí lo tenemos míralo el trenesito las vías las líneas si es como el futuro y aquí los trenes pues van con levitación magnética hemos llegado a esa conclusión dime que el juego tiene levitación o sea estaría a verlo parece según lo sacas y tiene levitación magnética y metido según lo sacas parece que lo va a tener al ver los trenes pero luego no lo tiene o bella sería la verdad que estaría guapo pero yo creo que habría que habría que tener que subir el precio más bueno es un juego de decir maldito no es de hacer deluxe games y delusificaciones y sacar la versión deluxe y podría ahora vamos aquí con pero el juego ya tienes que estar ahí va haciendo bien la gestión como para que encima se te caiga el tren para un lado porque la levitación magnética no va bien cuidado hay merchandising con levitación magnética y no falla funciona bien es de ted alpach que lo conoceremos por suburbia entre otros los castillos del rey loco que es un juego que no vuelve a salir no entiendo salió en su día se agotó un juego muy querido que gusta bastante veremos si no sé si alguien lo llegó a anunciar otra vez en castellano pero bueno el castillos del rey loco que eso lo trajo en su día virabi pero pero es que es el mismo autor y la misma editorial vale no no maldito sacó el de el otro el que era una combinación que lo mezclaba con el between exacto eso no es lo mismo bueno el tablero aquí lo que tenemos es moveremos por o sea colocaremos aquí tanto los humanos que están yendo en los ostres como los robots que trabajan también porque aquí ya los robots trabajan y tienen su su día a día no entonces vamos haciendo aquí una gestión de tablero en la cual cuantos más tengamos más potenciamos esa acción empezamos con uno solo hacemos una acción o sea una vez esa acción si metemos más pues haremos más y esta sobre esta gestión está muy guay porque tienes que estar moviéndolos todo el rato y es hay que optimizar mucho en este juego hay que optimizar lo que más llama la atención no vamos a montarlo ahora pero es el tema de bueno los componentes están están guays este es el tren que como digo es que lo ves y sí que parece que va a tener algún tipo de tecnología no porque mira es como porque es molón hay y tiene una chapita si lo ves y te va a hacer algo le está pidiendo el cuerpo te está pidiendo algún tipo de levitación ojo que pones una un imán citó igual te hace la magia puedes hacerlo para fardar un poco no como mira lo que hago entonces la gracia está en que vamos a ir haciendo nuestras líneas de tren y como va con unas unas losetas translúcidas pues vamos a poder compartir zona sabes por ejemplo así nos podemos ir colocando y además cada una de hecho está en una posición diferente por lo tanto ahora pongo aquí la amarilla y también es compatible así que de esta forma vamos a ir haciendo las líneas y podemos usar la misma zona que los demás bueno hay una forma que no puedes pisarte de algunas hay unas reglas para ello pero aquí vamos haciendo pues todo el las las líneas de metro no y bueno al final es los estos son para ir metiendo pasajeros robots o humanos que los vamos a tienen una capacidad máxima de cuatro y lo vamos a ir colocando aquí también vale se van poniendo aquí y van por las líneas y los vamos dejando en sus paradas y su parada al final es nuestro tablero que es donde vamos rellenando todo para hacer puntos potenciarlo y demás entonces está está guay está a mí me ha molado me ha molado mucho la parte que jugué guay y visualmente es muy bonito también si el tema de las dos setas y esto es está bien es un punto un poco mundo viejo no la estética decir la verdad que decir la verdad que tiene ese toque no pero queda bonito en mesa y este son 75 uretes que también es precio de cierre un poco es precio es que decir los precios son los que hay esto es lo que hay también es un poco precio decía quieren mis juegos a pagar los robots ya se distinguen a ver aquí los veis los colores es verdad que puede costar pero os enseño aquí unos robots oro y bronce a ver esto es oro y esto es bronce veis depende de la luz pues ahí los tenéis otra cosa es que los bañes en oro de verdad podéis hacerlo los bañes en oro y ya no habrá problemas esos son los robots y los humanos también muy guapo pues este sí también era un juego esperado de hecho se ha hecho esperar se ha hecho esperar y por fin por fin ha llegado y es es uno de los de los del mes yo creo que va que va a funcionar apunta 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 yo creo que bueno a ver que nos diga el chat que para eso está aquí el chat alguien lo va a pillar alguien le interesa es decirnos un poquito intereses con este juego fantástico claro claro vosotros ir apuntando es que esto pesa no hemos hecho lo de la tenemos que siempre todos los meses se nos olvida lo de hacer las nuevas las nuevas normas en las cuales tienen que poner dedos para arriba ya es que habrá que hacer un icono hay que hacer y tengo que hacer y tengo que quitar iconos para que ya no tenían más iconos hay que solapar iconos entonces pero pero sí este son 75 deberíamos hacer hay un vídeo anual en el cual los que iconos que menos se usan se sacrifican sacrifican son sacrificados sacrificados para que entren unos nuevos es que sacrificó unos cuantos pero hay otros que ya me dan pena es que hay otros que salen es que hay muchos talk de repente todo no se usa tanto pero cuando tal hay que usar todo es verdad sí 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 hay hay cosas muy es complicado quitar si es difícil es verdad que que te den más leñe como se hace pues suscribiros por favor cuantas más suscripciones más nos desbloquean ostras pues que es que estés esperando claro una suscripción cita y buena una suscripción guapa que necesitamos un dos slots dos slots nuevos dos slots vale que más cositas día 23 también nueva expansión maldito games ni de abellir y de abol esta cual se está la que se me ha trabado la lengua pero no es así la tercera expansión puede ser no segunda si no me equivoco segunda segunda vale pues pensé que ya era no sé por qué era la tercera vale segunda segunda expansión vale aquí lo que tenemos son mitología lo llaman cartas de mitología gigantes animales mitológicos dioses dios nórdicos cinco cartas de dios nórdico y valquirias vale es lo que tenemos se van a sacar en la fase esto más que nada para los que sepáis del juego no se van a sacar nueve cartas para a ver nueve cartas para dos o tres esa es la preparación no esto en la primera era cuando entran los enanos en los turnos uno dos y tres a lo siguiente revela tantas cartas de mitología en la segunda taberna la del dragón danzarín como el balance hay en la partida jugadores no y es como una nueva zona en la que están y se podrán conseguir bueno la expansión es una nueva hoja de puntuación que entiendo que añada que añada estas cartas un poco de troquel y las cartas en sí que no sé qué vale la expansión pero es una expansión pequeñita vale aquí tenéis las cartas son diferentes se mira los dioses nórdicos los animales aquí las tenéis está que el precio tenía 15 euros vale 15 euros de expansión para seguir extendiendo el juego claro es eso el autor falleció esta semana descalse en paz no sé si habrá más y dejó alguna cosa de preparadas y va a haber más expansiones pero bueno ha hecho una partida en su honor que además este juego está súper guay yo no me canso de recomendarlo parece ser que no fue un bombazo en ventas que no fue tampoco espectacular pero es un juego que de verdad merece la pena yo no me canso de decir que echarle un vistazo guay no hay que no quedan cores ya bueno entonces igual como que no queda la impresión del core igual si tienes pero no sé si igual si tengo cores está agotado no están preguntando no hay dudas no lo sé igual no me queda ahora mismo y tengo que hombre cuando salga este lo pillaré cores y no que si no tengo cores pero no sé si no tengo cores yo juraría que tenía cores si yo en la tienda en la tienda lo recuerdo o sea creo que he visto cores ahora se habrá no lo sé vale día 24 no lo tenemos aquí pero viene mantis el nuevo juego de exploding kittens editorial exploding un juego 19 99 viene a petarlo fuerte tiene una pinta así es bueno pues ya sabes a qué público va esto es parte esto es para todo para toda la gente que quiera algo sencillito de hecho ellos mismos lo comparan como rollo 1 no sé luego no se parece tanto se refiere a la complejidad no porque es un poco un push your luck antes de sacar una langosta de estas decides si es para ti o para un rival y si tiene y creo que es algo así como que si tienen ya más de ese tipo se la lleva uno u otro es como hacer una apuesta al final vale así de sencillo y tienes que llegar a tener 10 o algo así no 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 sé exactamente lo leí así rápidamente pero bueno un party push your luck de todo supongo que aderezado con situaciones ridículas con mantis eso no llega a haber mucho si eso son como unas mantis es que tampoco se son mantis esto esto es una mantis así es una mantis si lo pone ahí ya ya pero que es que por ver yo la veía con el arco iris ahí la verdad es que si es una mantis un poco extraño vale porque tiene ahí unos que debe ser una mezcla una mezcla de todo porque tiene ahí como unos colgajos azules y no sé qué es eso tío eso no sé qué es hay esto mantis langosta si debe ser una 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 especial langostis no estoy puesto en el tema mantis marina la una gambis la gambis sí puede ser mantis marina puede ser claro es que además son grandes se la ve grande sí es que más sobre todo por la parte de abajo bueno mira ya nos ha hecho hablar la portada ya lo ha conseguido si es lo que buscan que te llame la atención mantis el arco iris eso es un juego de cartas coloridamente canalla me gusta sobre arco iris y venganzas claro te ponen esto pues la gente va a la tienda que no está muy puesta en el mundillo saca esto y ya está fantástico ya está pues ya está me falta un título que es para el día 24 de los de fecha el día 24 sale la una nueva expansión para seven wonders edificio 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 que es no sé qué número de número de expansión ya no he perdido la cuenta pero está lo que añades como una parte semi cooperativa salen pues unas construcciones que debemos decidir si intentar construirlas o no si lo construimos entre todos puntos para todos si no pues se pierden con puntos como que haces también una apuesta pues si yo voy yo también se intenta construir bien puntos mal resta puntos vale ese sería el resumen un poco guay bueno sé que se harán acciones con el seven wonders creo que tiene pero no lo hemos puesto aquí pero tiene promo viene con promo viene con promaso o sea que os recomiendo solicitarla en vuestra generación x cercana y que guarden la promo porque será solamente para durará poco claro para las primeras así que nada pues con esto terminamos la parte un poco de las de los juegos que tienen fecha pero luego hay unos cuantos que no tienen y están bien que tenemos por parte de y además los tenemos aquí algunos de ellos tenemos las novedades de debir que salen para la semana que viene semana que viene si no me equivoco on irin toma de este no tiene fecha pero semana que viene sabemos un poco la buena semana que viene si si lo digo y si no nos suelen dar fecha no pero esto es pero lo puedo confirmar lo puedes confirmar porque ya te está llegando no sí sí porque porque ya tengo yo ya está creado para pedir en él en la plataforma de vivir y tiene una fecha de tal o sea que si alguien lo conoce porque es un juego que ya tiene tiempo y que sí que despierta interés no por lo que por lo que sé de 12 jugadores 15 minutos está bien con expansiones incluye siete expansiones creo que es como una edición con más cosas de las anteriores no lo sé porque yo no he jugado a un irin vale y además bien en esto está está guay el packaging vienen aquí como veis lo abrís es un juego que trata de los sueños y las pesadillas las pesadillas malas soñar bien pesadillas mal es abstracto viene esto y las cartitas aparte de la fichita está de entiendo que es una pesadilla no y el juego como veréis aquí se puede jugar a uno a dos te vienen aquí los modos de juego reglas para un jugador luego tiene las reglas también aquí para dos esto es reglas para dos jugadores veis es un juego de cartas pues abstracto con también es muy onírico todo en sus cartas es lo que vemos aquí ilustrado y luego tiene los módulos aquí ya a partir de las siguientes páginas son módulos el libro de los pasos perdidos y encontrados los glifos los atrapas sueños ves tienen ahí van añadiendo cartas las torres y es un poco operativo evidentemente juegas a uno a dos es no buen juego este sí sé que gusta yo en su momento bueno está muy bien valorado de hecho como además también es cierto que cuando salió originalmente no era tan habitual o sea bueno no era tan habitual así sin serlo pero pero lo de solitario era una cosa muy loca si comparado con ahora sí que no era y claro una de las cosas que lo hizo tan llamativo era eso me gustaría saber si sigue ahora con la opción con la cantidad de opciones que tienes de solitarios no si si todavía sigue siendo un referente guay pues estaría está muy bien en fundar y eso creo que no sé eso hay que verlo pero premium no creo que entre si no insertito pues para afuera ya sabéis qué precio tenía este 24 euros 24 euros y bueno agradecer a vivir que nos ha dado los juegos también por adelantado que se estaba ahí esforzando en en enseñarnos no me alegro guachi tío para tenerlos aquí universo universo sí porque luego hay otros juegos como de la saga salieron ahí más también otra de las novedades que va a sacar de vivir para este mes es el juego de cabritos 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 son 20 uretes para este juego que es también de cuidado 3 6 jugadores 3 a 6 14 años más 30 minutos de indie balls and cards podemos deducir un poco de qué va esta gente que ha sacado pues la resistencia y otros juegos de roles ocultos es un poco la idea es como cabritos como cabritos de game no somos como que van a con banco han hecho algún tipo de atraco no y hay uno de nosotros que es el que el que hay que entregar entonces la gracia del juego está en esta en esta tablilla esto sí se juega la también la peconcita y es de esos juegos que de inicio cuesta o sea como que costaba hasta enterarte de cómo va y luego ya arranca no porque en la se tiran dos dados y con los dados te van a decir en una casilla el negro dice estas y el blanco este y te sale por ejemplo el el rosa pues este sería como el el soplón por así decirlo todos los jugadores menos uno van a ver el rosa y van a pensar que el soplón es el rosa pero hay uno que es el soplón que va a ver otro igual el rojo pero él piensa que todos están viendo el rojo entonces este tiene que dar pues conocer llegar a comprender que él es el soplón y huir corriendo porque se hace aquí como unas casillitas en el centro de la mesa y tiene que huir cuando él deduce que él es el soplón que se hace a través de películas se hace a través de cartas películas de cartas con colores entonces cuando las que dejan puedes deducir que tú eres el soplón y dices ostras me voy corriendo pero si te vas corriendo y no eras no eras ese pierde tu equipo entonces hay que estar deduciendo un poco eso entonces es eso es de esos que tienes que echar una partida entender como pasa un poco también de cripto puede ser bueno de cripto lo que era difícil explicarlo de cripto costado explicarlo ese juego bueno pues tienes el rollo del espía del portero del espía pero como luego es un poco abstracto ese tema no es de como has dicho no es no es de hablar y de es más de ver las cartas de deducir no tienes de vale vale es de equipo si sería si estilo espías eso o el portero baldomero es un equipo y unos y un personaje un jugador suelto vale sería que toca pues según lo que lo que salgan los dados y el sistema este que es lo que lo que hace que molen y el ladito yo me quedé con ganas de jugar la verdad porque estaban ahí con la tensión de además en estos juegos pasa eso de no quiero cagarla creo que soy yo pero no estoy seguro y no quiero cagarla y eso mola siempre mola y cuidado porque otro y sale pero sale un tocinete este mesa de tocino de hashing look sale tocino de vivir que es el planet b planet b de hashing look se acabó el carcason llega a plan de nada que ver porque este es un juego más complejo este trata de como que ya nos hemos ido otro planeta porque la tierra pues la habremos ya un poco pero en ese planeta pues todo también es corrupción y sale mal otra vez sale una vez mal mal otra vez el autor con un gorro de papel albal bueno pues ya podemos ver un poco lo que nos vamos a encontrar no este no lo jugado no lo sé no puedo comentar mucho de mecánicas y eso no sé si alguien lo llevo a jugar salió este es en es hashing look siempre tienen la atención yo siempre siempre quiero probarlos tiene tiene toques por todos lados a ver liberto tiene pinta de tener muchos toques cómicos si es un poco coñita el autor se infiltra en una editorial para publicar su propio juego de mesa la bromita la bromita la bromita son 70 euros quiero decir que la broma son 70 euros y la y las cartitas vienen aquí ahora que es la nueva forma no lo veo mal porque es más sale más fácil eso es verdad eso es verdad y el abre fácil por fin el abre fácil se abre fácil y no se golpea no lo veo mal este sistema ostras donde esto quieres y este genio es del papel albal el papel albal se le ocurrió y aquí está ahí está que aparece y muy bien así siempre retes bolsitas a que es de coña todo el manual de asignar curre de que tiene mucho de coña no quiero probarse a ver claro es que el objetivo del juego es embolsarse el máximo dinero posible el rollo corrupción todo broma eso por lo que parece a ver con el gorrito no es que lo haga habitualmente lo ha hecho para el juego entiendo igual va así por la calle sí sí hay un pájaro hay un pájaro dodo aquí se acaba todo ya si hay que jugarlo como todos los juegos hay que jugarlo ya está dicho hay que probarlos yo 2 a 4 euro pero con un tono realmente de coña un euro de coña tío un euro a ver no será un euro duro pero si tiene pinta de ser medio claro pero la coña en que la metes porque si no tiene nada que sea no tiene ningún tipo de narración la coña es en que las cartas pues te hace un corte de mangas y bueno pero en una interacción muy cómica genera una capacidad de hacer el chorro en la mesa y me llama me llama la atención me llama la atención me interesa otra novedad de vir de este mes a ver que no se me caiga todo el tiny turbo cars esto lo jugamos de hecho tenemos partidita si queréis verla así lo veis rápidamente se empotra se empotra mucho en este juego en este juego hay mucho empotre tenemos el mandito lo vamos a ver es una carrera de coches como de coches de radiocontrol si tenemos nuestro propio radiocontrol además también cada uno no hacemos el tablerito que es como una casa somos como niños liándola un poco ahí en la casa atropellando cosas y aquí está que además el mando viene ya aquí montado había que quitar esta pieza ostras el juego de empotrar a ver si lo consigo es que tiene como hay que hacer como el clac este a ver ya está no vale entonces vamos a hacer la programación así rápidamente y luego sólo estas dos son las que se van a a tener en cuenta se va a ir haciendo así todo lo que marca que es avanzar disparar cargar las baterías girar pero todo lo hacemos rápido y además el que antes acabe mejor le dan un plus no y luego pues eso es lo que va a mover el coche luego es como yo ya programa programa a ver qué pasa un poco robo rally pero a lo loco con este sistema que es como de pacal no tiene sus coche citos además aquí está bonito del juego además esto lo ilustró edu si no me equivoco si no creo que sí vais a ver aquí los coches y los veis los coche citos si ya tenemos partida este juego lo jugamos ya en ese cuando volvimos y a empotrar los coches también aquí pez sónico claro están traducidos ahora trillador siniestro toma ya a ver los cochecitos como los han llamado yo jugué con el conejito con el tanque este este el furro el furro m1 el furro bien buena traducción me encanta buena traducción el furro ahí está el furro y esos juegos frenéticos loco mueves las cosas luego se luego pasa lo que pasa porque la lía es mucho y se empiezan a empotrar y luego gana alguien y luego va y gana alguien juego familiar y tienes varias formas de hacer el circuito luego luego hay como configuraciones leñe no logro cerrar esto ahora sí que está todo un poco movido pero lo dejamos así no pasa nada no pasa absolutamente nada y aquí tenemos el daño fighter sandbox este y que tiene cosas digitales bueno y guarrería digital guarrería precio teñiturbo cars por 30 euros a bien puedes empotrarte todo lo que quieras bien buen precio 30 euros es un precio así también popular está bien está bien y tiene como el número de la edad la ponen estos lo van que tenemos con uno más tenemos uno más uno más de vivir que también saca el los cities roland wright los cities el último roland wright este sí ya no hay más para el mes el juego clásico de inicia reine que te habrás cansado de vender en la tienda o no si es un clásico en los cities y bueno exploradores aquí pero ahora se llama ya los cities ya lo han cambiado a los cities ya se queda como los cities yo sí que fue el primer juego mira el primer juego que tuve dos jugadores y si le dimos bastantes partidas me gusta aquí pues roland wright lo que pasa que este es de 2 a 5 cambia un poco el tema bueno y curioso es decir que no están no están tendrá algo de interacción entonces a ver entiendo que será bien tenemos aquí los colores de las cartas como el otro no hay juegos de roland wright con interacciones en rollo te no sé qué y algo que te taches no sé cuántos o te ataco sí a ver hay uno hay uno de gen x games además ah bueno sí 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 es verdad es verdad había que acordarse es verdad había que acordarse correcto correcto el cartógrafo el cartógrafo a ver no es como mucho puteillo pero sí que le pintas un monstruo ahí estaba de hecho es lo que más mola del juego de pintar los monstruitos a los demás bueno los cities entiendo que las que tiene un poco el sistema las cartas de si voy yo tú ya no vas y eso bueno esto ya pues se jugará y lo probamos no pero sí que parece un roland wright más más clásico más a lo clásico no guay lanzar y anotar muy bien fantástico pues allá va reina hernicia haciendo caja más cositas haciendo caja una vez más tenemos una novedad de gx games de última hora no es que esta es la última que sale en la lista que tenemos un nuevo black story suma y sigue cadáveres y mala suerte pues ya está nada nuevo cadáveres y mala suerte pues sí road kills y demás nuevos casos y nuevas situaciones inverosímiles ahí está el festival festival de la muerte debo reconocer que parece esto parece como que qué pasa con esto no pues bueno os diré que funcionan todos muy bien bueno hay alguno que no hay alguno que se queda un poco pero los que son igual con otras mecánicas que el no 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 los que tienen una temática así un poco alguna algunos antiguos los de ahora están funcionando todos muy bien pero qué temática cambia el de por ejemplo universidades malditas o algo así no sé por qué ese se vende menos no interesa la universidad otra vez la pereza o el de ciencia ficción ese también la gente quiere morbo real sí debe ser por ejemplo el de crímenes reales se vende muy bien claro qué es eso es el puro morbo es morbazo una big box de black stories pues pues me río de la caja del del wingspan ya para meter todos los que han salido no quiero imaginarme y vamos y si no pesa 12 kilos vamos para allá que más faltan tres cositas faltan tres cositas tenemos por un lado tenemos un par de juegos físicos de la de una de la editorial mebo que por un lado saca el explícito 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 que ya puedes deducir un poco de que va con el explícito no es de dividir de repartir mejor dicho repartir pues a lo de nuevo a lo between two cities que antes hemos hablado de él pero con cartas tenemos que de hecho aquí se ven los señores están ahí como agarrados de la mano están ahí haciendo su ritual entonces tienes que ir colocando las cartas entre unos y otros mira aquí han jugado de hecho te viene la puntuación porque luego además creo que multiplicabas aquí tienes que ver cuánto has puntuado en un lado y en otro y lo multiplica si lo veis ahí no eso es y claro esto es como una versión muy sencilla de esa mecánica no porque son números entiendo que hay algún tipo de set collection o de formas de puntuar extra y eso es ir decidiendo si pones en un lado en otro y luego a multiplicar explícito qué precio tiene este pues mira lo voy a buscar porque estos precios que os han dado no tiene sentido y no son no si eso está mal igual es al revés uno es 16 no pero es que no puede ser o sea esto no está bien son como precios sin iva o algo así no si es como que os han dado la tarifa como con 36 y se han quedado tan panchos porque los pobres ahí si es que no sabe si es que mego por favor algunos están muy perdidos mego a espabilar algunos están muy perdidos te lo voy a mirar yo que por suerte en este caso lo tengo ya compártelo todo menos la victoria eso es lo que pone aquí explito hasta ocho jugadores reglas simples y partidas rápidas decisiones difíciles en cada turno que vale 17.95 vale 17.95 bien 17.95 fantástico vale este ya lo he pedido eh está en camino vale ese le quiero jugar además de 3 a 8 llega muy en breve 3 a 8 muy en breve y luego también otra de esas cartas no sé lo veo un poco rara así habrá porque hay de todo no luego siempre encuentras pero raro uno y luego dentro de este de su línea de juegos abstractos de gigamic sacan el kawale 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 no vale está complicado kawale 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 este era para 2 no si 2 15 minutos y vamos a leer lo que dice exactamente táctico y simple al mismo tiempo kawale encuentra su inspiración en las torres de piedras que se encuentran a lo largo de los caminos al igual que estos guijarros viajeros prepárate para ser transportado por los numerosos giros y vueltas de este increíble juego y aquí está poniendo y luego como que hacen plin 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 y rebotan y se van moviendo por ahí ajá serán guijarros de verdad que han ido a recoger ostras que han ido uno a uno sabes con olor un poco a ostras hay calidad aquí eh hombre si hombre los de gigamic hacen piezas de osea los jueguitos de estos datos de gigamic son buenos y son de maderita madera buena eh a ver esto pesa esto esto es bueno eh buen material este todavía no lo no lo he pedido hay fundas para los guijarros no hay fundas claro efectivamente hay funda para el guijarro esto es como el parece un para hacer tus cupcakes esto va al horno directo luego lo levantas y tiene evidentemente era madera pero da el pego están bonitos están bonitos y lo vamos colocando así guijarros un abstracto de guijarros guijarros este no te sé decir el precio porque no lo tengo creado es decir que yo no lo iba no lo hice en su momento no lo pedí y eh y qué es lo que pasa que no me sé porque este precio no es ya lo digo yo pero sí que tengo lo tengo dos suyos que es el cuarto y el 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 y tienen como no no lo sé si no lo sabe no se dice no lo sé ya se subirá ya se comentará no pasa nada es que nos lo han mandado y no no hay a veces cuesta que digan las cosas a veces cuesta así en general en general pero no pasa nada porque oye lo han mandado genial lo tenemos aquí lo enseñamos y si os gustan los abstractos os llama pues echarle un vistacillo a ver qué os parece está en todos los idiomas que te puedes echar a la cara claro esto es lo bueno que lo meten ahí al turrón es un manual de la lavadora es manual de la lavadora como 20 idiomas sí danos el precio ese para tener una referencia no pero este debe estar en torno a 39,95 por la madera si no me equivoco entre 35 y 39 debe andar digo yo ahí está me da un precio a ver voy a hacer una voy a hacer una comprobación loca voy a hacer una comprobación loca es posible que si te hayan dado si os han dado el precio sin IVA deben ser 40 entonces no, sería más porque esto por 1,21 amigo sube mucho 44 pero tampoco puede ser porque este precio no tiene sentido tampoco así que no sé no sé qué le han dado aquí a Nancy de verdad en una web francesa está 36 bueno pues puede ser de 36 a 40 ponerlo por ahí ya está y queda uno queda uno bien por fin lo estáis esperando yo más que nadie llega el flower ahí está por fin ha sido duro no voy a contar mis penas pero ha pasado todo lo que no podía pasar en cuanto a transporte en cuanto a barcos que parece que han zarpado y al final no en fin no voy a contar mis penas pero ya llega ya llega y alguien ha sido muy simpático haciendo esto o sea no me podéis hacer esto bueno es que esta copia ha estado en Alemania esta copia ha estado en México esta copia ha viajado el juego viajero real pero lo habéis hecho viajar vosotros si si lo hemos viajado porque es la copia de demo o sea no sé ni cómo va a estar la verdad bueno juego nuevo de la Storm Saga vale de la Storm Saga y Raisei Yamadais juego hecho con mucho cariño no sé si tenemos por ahí a Juzo ilustrador maquetador el que ha llevado de qué lado esta luz y este color al juego y el brilli y el brilli también el brilli incluido aquí lo tenéis en las hojitas y es un juego de vamos a decir de colocación de trabajadores lo que pasa es que los trabajadores vais a ver que están son diferentes hacen diferentes acciones y con algo de mala leche nos podemos fastidiar el juego puede fastidiar incluido esto que bueno el juego incluye esto que está muy bonito que además lo puedes personalizar como quieras mirad así por ejemplo lo puedes poner así aquí tenemos los Trentis los humanos estos son los marcadores de cuando hay cabreo se enfadan y pues la empiezan a liar ¿no? y este de aquí y los zorritos aquí los tenéis esto al abrir el juego y montarlo por primera vez decides cómo montar el diorama son marcadores muy grandes pero lo pones como quieres y ya se queda así ¿qué más tenemos? bueno mira tenemos cartas del solitario Taxus aquí lo tenemos lo tenemos aquí listo para vencerte al juego tiene una barajita para el modo solitario también los solitarios se ha pensado en vosotros moneditas más moneditas aquí tenemos las diferentes flores las cartas de flores a ver este antorchitas antorchitas eso es aquí las tenemos jugaremos partida en el canal yo creo que si este hay que jugarlo con los autores habría que jugarlo yo creo esto esto hay que jugarlo las diferentes empresas puntos de victoria y esto es el bueno tableros de jugador venga abre 6 no sé si están por ahí ir calentando calentando que sales y aquí tenemos el tablero que en sí es una flor que fue la parte más arriesgada y quedó muy guay lo puedes montar como quieras de hecho tiene dos caras aquí cambia por ejemplo pues el señor ahora es una señora y lo eliges poner como quieras eso es simplemente estético y montas el tablerito flor con esto lo montamos así y aquí es donde pues vamos a irnos colocando para básicamente conseguir flores conseguir contratos entregar contratos y optimizar todo eso un montón no sé del todo pero la flor sería sería así vale y luego falta por supuesto pues los los trabajadores que han quedado bonitos yo creo aquí los tenemos sí los trentis los zorritos y los humanos aquí mis llaves con el posible merchan cuidao no 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 vale vale que se lo te lo dimos ah vale digo estoy spoileando un goodie no 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 pero cuidado que se puede hacer cositas con eso aquí se ve no aquí está y y ese es el juego a ver ha habido mucho cariño mucho trabajo en él la bolsita con florecitas también y esperamos que lo disfrutéis ya está que guay 49.95 49.95 fecha todavía no hay porque tiene que terminar de llegar y y ya está muchas ganas de tenerlo de que se juegue y de que se disfrute y hasta aquí la parte de que mezcla canal y editorial guachi ya sabéis que no bien yo lo subiré en breve en cuanto confirme en cuanto se confirme la fecha de tal pues ya lo subo perfecto espero que lo disfrutéis que de verdad hay mucho cariño detrás y bueno y va cargado esto va va cargado entra enfundado entra entra perfectamente vienen bolsitas ahí está ahí no hemos enseñado pero la cajita también y oye si queréis si queréis sesión de firmas con R y 6 pues oye lo decís ponerlo por ahí hay que organizar cosas y organizamos hay que organizar cositas sesión de firma esto entraba 49.95 si lo pones por aquí este pichí este pichí hay que montarlo así si estos entran así ahí está entra o sea más que entra bien todo pues ahí está fantástico lo tenemos fantástico llega un juego que no es debido bien ilustrado por detrás también fantástico bueno pues eso es todo hay que decir que también llegan una serie de reimpresiones a lo largo de este de este mes las reimpresiones viene toda la tonelada de juegos que ha agotado Mercurio durante estos durante estos meses vuelve Pelusas vuelve Matico Monster Match Mente Vacuna Don't Get Got viene un pack bueno digamos que sale un pack con el Fosilis más las expansiones y el y las expansiones no sé exactamente qué es que es como el bueno será el Fosilis de Luz una especie de Fosilis de Luz vuelve también el Babilonia de Ludonoma que tenía cambios si trae algunos cambios trae un tablero a doble cara y en teoría hay una mejora gráfica para que no sepan ah pues eso yo quiero verlo me gusta mucho el Babilonia que a ver qué han cambiado quiero ver qué han sí reimpresiones de los Times Up del Story Cubes y también este también era de Ludonoma ¿no? el Vampiro no no era de Ludonoma no este es de el Vampiro la mascarada vendetta hicimos partida además sí es verdad con Milano y fue divertido ese juego me gustó estuvo divertido de puñaladitas bien vale pues esto es todo este mes a ver tampoco está tan mal dije igual más flojo no 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 hay cositas no 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 hay cositas no es tan flojo está bien hay cositas hay cositas como todos los meses no no está bien es asumible pero es que joder veníamos de una carrera peligrosa y claro diciembre no ha sido duro sí ha sido duro así que nada pero esto bien esto bien es asumible puedes probar cosas da tiempo a a que se hable de todo un poco bien sabes que también está guay tío es que no te da tiempo a hablar de todo sí sí durante un mes de todo lo que sale a mí no me da tiempo a probar todo pruebo casi todo por lo menos todo lo que me interesa de aquí todo lo que demos en físico lo voy a jugar pero a veces que hay tanto que no puedes claro sobre todo los de campaña eso sí que ya no puedo hay muchas cosas con retrasitos eso sí cosas que sí que van a salir en febrero pues se retrasan y luego editoriales que no nos han contestado entendemos que porque no sacan nada no lo sé sí hay algunas que pues yo que sé las level sd que no nos han normalmente pues contestan en teoría bumblebee bumblebee este mes creo que no sacaba nada no por eso pero creo que originalmente tenía pensado puede ser puede ser que iba a ser sí pero no sacan dead by daylight ostras que se tengo ganas ponía febrero se habrá retrasado porque se habrá retrasado es un kickstarter pero originalmente yo vi un febrero por ahí en algún momento dado así que nada y hay más y hay más editorías por ahí que no esta vez más que Oca no nos ha no ha dicho nada seguro que sacarán algo a veces pues ya sabéis que igual pues justo no pueden responder se les extra es papela yo que sé nosotros siempre mandamos email vamos a hacer lanzamiento con antelación y somos conscientes también de que hay varias editoriales nuevas que salen a luz bueno pues que nos escriban que nos escriban al email de noticias al de contacto al que quieran oye que voy a sacar esto y lo añadimos que eso eso es que para eso está la sección vale pues nada estos han sido los lo que sale y ahora vamos con lo que se ha vendido vale y ahora vamos a ver las ventitas aquí donde vosotros influís más que nadie que tenemos amigos aquí está lo tengo listo yo también perfecto vamos con el 15 número 15 pues tenemos la reimpresión del Star Wars el borde exterior asuntos pendientes que pues bueno cuando llegó por primera vez fue bueno estaba superadísima la la demanda de pedidos con respecto a lo que se hizo se acabó muy rápido y se acabó muy rápido entonces ha venido una segunda tanda la cual también se ha agotado igual de rápido ya lo que queda quedan cuatro cosas y ya no hay posibilidad de pedir más en estos juegos hay hay mucha intención o parece que últimamente hay mucha intención por fabricarlo justito para no pillarse los dedos con la sobre todo con expansiones y pues bueno van un poco al índice de reservas vale al índice de reservas perdón que están diciendo el mindbag ese salió ya no salió ah no al final no pero lo dijimos el año pasado entraría en retrasitos si a ver iba a salir como antes de que acabara el mes como rollo 30 31 es que lo dijimos el mes pasado porque llega hoy o sea ya está mañana es cierto que es cierto que oficialmente a tienda como que se va a poder empezar a vender el día 1 o día 2 vale pero estaba anunciado como del mes pasado y de hecho se lanzaron el mes pasado o sea ya va a estar vale que lo tenéis ya ahí sí que se me había pasado comentarlo vale lo estaban diciendo justo en el chat vale pues número 15 expansión del borde exterior eso es en el número 14 está el virus empieza viene el año empieza y bueno pues es es enero o sea recordemos que esto son las ventas de enero entonces hay que no lo puedes negar que estaba bastante influido por la primera quincena que sobre todo pues es la la semana de reyes y la por reyes vale mucha demanda también y es un juego de siempre como siempre decimos este top es por dinero recaudado por así decirlo y es un juego de 15 euros o sea que sigue de 14-25 en este caso pues bueno sigue estando ahí es decir hay veces que muchas veces que ya en el top a lo mejor incluso algunos meses que no ha entrado sí sí ha habido bastantes meses pero siempre está ahí o sea siempre está rondando ronda un poco esos puestos y es un es un como es un termómetro también porque vas viendo como como todos los meses va haciendo sus cifras o sea increíble en el número 13 está el flenker que sigue ahí es cierto que está un poco ahí en los últimos puestos agarra un palo pero pero funcionó muy bien creo que entró en el top de diciembre si no me equivoco y bueno pues enero ha seguido el mismo ritmillo no sé si yo no he llegado a probarlo el final no he tenido la oportunidad me llama mucho la atención porque es muy mono pero no sé si mucha gente lo ha pillado o sea que muchos podrán decir si les ha gustado o no les ha gustado y a muy buen precio si van a seguir jugándolo o cuentan con ellos y demás lo enseñaremos pronto en el canal también este en el número uy se me va el este en el número 12 tenemos el Dixit Classic también como gran exitazo de campaña navideña es que el Dixit siempre tiene que estar ahí si no estaríamos un poco tristes yo creo que el Dixit tiene que estar en navidad tener en cuenta que hay juegos que son propios de toda una generación como pueda ser el virus o sea es como pues la gente dentro de unos años dirá yo jugué al virus sabes como una generación como anterior pues podemos decir todos jugamos al Tetris sabes todos jugamos al Tetris todos jugamos al Jiro pues el virus forma parte de una generación toda la juventud sin embargo juegos como Dixit o Catán o demás son juegos que que sirven un poco como en principio como termómetros del mercado porque porque son la puerta de entrada para prácticamente todo el mundo en los juegos de los juegos de mesa así que también es importante saber las cifras de estos títulos de cara a campañas anuales porque te ayuda un poco a saber cómo está el tema hay mucha gente entrando o poca gente entrando está agotado el circuito de los juegos de mesa cada vez entra menos gente cada vez entra más gente pues eso también te lo va a decir un poco las ventas de Catanes Carcasones Dixit aventuros al tren y todo este tipo de cosas y de momento pinta bien que sigue la gente jugando y muy regalados también son juegos muy en el número 11 tenemos Unstable Unicorns uno de los juegos de Asmodee que pues de estos juegos un poco que trata de explotar el rollo cookie ¿no? o cookie coñero o cookie maligno los unicornios unicornios con los happy little dinosaurs ahora viene el mantis o yo que sé el langostinis este pues este tipo de se venden de juegos y funcionan muy bien el por encima de Unstable Unicorns en el número 10 tenemos uno de nuestros super ofertones locos de chiquicientas mil copias en el cual tenemos tanto el pack del Moonskin bueno los dos que sacaron de basados en Warhammer el de 40.000 y el clásico y el clásico el Fantasy que pues bueno es una oferta muy potente y además que impacta sobre un público también muy general que te ayude un poco a que realmente se vendan muchísimos hombre sale al 19.75 en vez de 52 ¿no? o sea que menos de la mitad está bien oye buena oferta así que guay todavía quedan copias así que si alguno cree que le puede gustar a alguien o como regalo o lo que sea pues ya sabéis podéis ir a por él el número 9 en el número 9 tenemos el Gnumhaven Faustes de León claro también ha funcionado es de los gordos que ha funcionado muy bien todo el año además todo el año y además en Navidad pues también subidote ¿no? hay que tenerlo este posiblemente también un juego que marca un antes y un después también en los juegos de Mazmorreo ¿no? y demás así que guay Gnumhaven Faustes de León en el número 8 tenemos Blockbuster uno de los parties de Mercurio que durante diciembre también entró en el top y en enero ha seguido un ritmo imparable y salvaje de ventas que como uno de los grandes parties de este año que espero supongo que mantendrá ritmos sí yo creo como party es que no hay tantos de cine este se ha quedado como un poco el que la gente está comprando no hay tantos sí además tener en cuenta que hay un factor importante en estos ventas sobre todo de diciembre y enero porque gran parte son o juegos que se han regalado o juegos que son tres grandes grupos los juegos que se han regalado los juegos que se han jugado porque te los has comprado para para jugarlos durante durante las fiestas ¿no? y esos dos grandes grupos te crean la tercera ola que es la de vale todo eso todo eso que se ha regalado y todo eso que se ha jugado genera mucha más gente queriendo ese juego porque ah pues lo he probado lo he jugado con no sé quién me ha gustado tal y cual entonces te genera una ola que luego se se traslada en el tiempo durante el primer trimestre o primer semestre pues sigue siendo juegos que están en la mente de todos y se juegan así que guay después del blockbuster en el número en el puesto número 7 pues mira cuadra 7 7 wonder duels otro de los que todo el año ha estado ahí si es que este juego es un juegazo y siempre es como el juego de dos que hay que tener efectivamente el juego para dos que hay que tener así que guay el 7 wonder duels que hay que tener bueno a mi el otro me gusta muchísimo eh tío bien el siguiente el siguiente el siguiente hasta donde puedas que bueno pues ha venido para quedarse yo creo que incluso por encima de otros del estilo este es el que se ha venido a quedar como el cartas contra la humanidad de aquí y se vende al casco porro y además que lleva haciéndolo prácticamente todo el año y parte del año anterior y demás o sea muy loco en el número 5 tenemos eh al catán que posiblemente eh no lo veáis no lo veáis como siempre digo siempre está por ahí danzando pero es raro verlo ya en las listas de en la lista del top 15 pero enero es su mes no digo diciembre digo enero enero es su mes la primera semana semana y media de de enero se venden catanes por tropecientos del claro pues oye próximos compañeros de juego que están entrando aquí en la afición sí 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 efectivamente están viniendo aquí efectivamente próximos seguidores del canal muy bien venga los esperamos con los brazos abiertos eh número 4 el número 4 seguimos con el el que fue el número 1 en diciembre el sleeping gods que ha sido eh como la gran revolución de del de estos últimos dos meses ¿no? sí de juego más de precio alto y más de jugón por así decirlo este ha entrado muy fuerte mira aquí está hay gente diciendo y le regalé el katana a mi hermano claro sí efectivamente no hace falta incluso vosotros mismos por muy jugadores que seáis a veces podéis como decirte favorecer ¿no? que el katana siga estando ahí porque bueno lo utilicéis para lo regaláis o lo que sea y sleeping gods segundo mes es cierto que no creo que haya un tercero está agotado lo que queda es lo que queda quedan unas copias y ya está y chimpón pingpón y ya no se pueden conseguir más de hecho ya tengo prácticamente todas las tiendas sin copias o sea que que dos meses pero dos meses intensos entrando en el top en dos meses difíciles de entrar en el top en el número 3 tenemos el exploding kittens lo esperábamos otro de los reyes del mambo y que está aquí todos los meses y además no solamente todos los meses sino que todos los meses en el top 3 top 5 es salvaje lo de esto supongo que tendrá un tendrá un fin habrá igual que le pasa al virus igual que le pasó al jungle spirit a todos estos y ellos pues sacando juegos como el unstable unicorns el happy lo único que se hacen es fabricar el siguiente a ver dónde a ver dónde pego porque sabes que todo va a dar bajón en un momento dado hay un momento para que para que todo esto acabe pero bueno por ahí sigue por el momento este es el número 3 en el número 2 tenemos The Mine posiblemente el filler más bestia de las navidades que más se ha vendido sigue ahí sí que os puedo decir que es el número es el juego que más número de copias hemos vendido estaba ahí ahí en diciembre en diciembre con el exploding kittens pero en enero ha sido como salvaje yo sé que a ti no te no sé es que estoy viendo que abajo está el sillo de correcto es el sillo que es como un 5 es el sillo de correcto está correcto recomiendo hay juegazo está correcto sí sí ¿por qué puse los de correcto? yo no los voy a poner yo no lo pondría no es la mejor que puedes poner al principio al principio los ponía a todos pero bueno a ver los de correcto no es la mejor forma de venderlo para que este juego se vende solo da igual lo que yo diga claro claro efectivamente este juego se vende solo ya está quieres que os diga no solamente a la gente le está gustando sino que cada vez le gusta más a la peña ya ya está en curva creciente esto creíamos que estábamos vendiendo mucho pero es imparable es imparable y otro juego que está muy bien pues eso gente que entra también en la afición y dice pues te leo el pensamiento bien lo hemos conseguido o no y todos contentos ya está eso es hay que disfrutarlo hay que jugarlo una cosa es lo que te gusta a ti ya como más jugón pero esto hay que tenerlo ahí hay que tenerlo es lo que toca y por último en el top 1 y ahora haremos una pequeña vamos a hacer un pequeño inciso porque es cierto que se queda ahí está el la nueva expansión del giro quest la maga del espejo que madre mía el giro quest lo ha petado como peta el giro quest lo ha petado y sin 25 aniversario ni nada aquí el giro quest el de verdad el chucués no llega pero este el chucués no sé pero esto este sí y además es que vamos a hacer un pequeño voy a hacer un pequeño inciso es cierto que hay gente que ha dicho oye todo el mundo mucha gente podía esperar el after the virus el after the virus se ha vendido muy bien muy bien y quizás en otro mes que no fuese el de enero habría entrado pero aquí se batía el duelo con con títulos que han vendido muchas copias si al final es un juego pues muchas copias más de y y además algunos de ellos que 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 son también de precio alto estos estos el after the virus ha tenido quizás el problema de que se batía en un mes complicado que ha llegado a mitad de vez no ha habido mes completo que no son juegos especialmente caros no es un juego de 20 y 25 euros eso no ayuda que se meta en el top y le ha costado llegar estaba ahí estaba ahí también le ha costado el hecho de que se agotó muy rápido en distribución y bueno esos últimos días en los que te quedas ahí en algunas tiendas empiezan a faltar copias pues pues se nota sabes le habría falta ese tirancito final pero bueno muy bien es muy fuerte es como si no hubiésemos avanzado a ver el giro es muy sencillo al final hay más gente que no juega juegos que los que juegan y los que no juegan muchos tienen nostalgia de su infancia de hecho hace poco y esto es importante quiero decir una cosa hace poco quería hacer una cosa con los clientes que nos habían comprado el giro quest estaba pensando estaba valorando una acción de X luego al final no la hice porque se me vino el tiempo encima y demás pero sí que es cierto que dije voy a ver qué cosas se han comprado la gente que ha comprado el giro quest en las tiendas hemos vendido muchísimos giro quest muchísimos giro quest pues bien pues si te voy a decir que el 90% de la gente que nos ha comprado el giro quest no compra otros juegos de mesa o compra muy pocos juegos de mesa ha comprado el giro quest el giro quest expansiones entiendo muchos el giro quest ya está no sé si eso luego hará que compren otras cosas más adelante o les entre el tabardillo y decidan que quieren probar más cosas aparte del giro quest y les enseñes un gloom heaven un faute de león y flipen la acción sería cuando van a la caja con el giro quest decir mira tengo aquí un gloom heaven no querrás y les saques exacto pero sí que esto que yo noté que había mucha gente o sea bueno noté no lo vi porque fui y dije pero bueno que más han comprado toda esta gente vamos a vamos a a dar una un una sorpresita y demás y luego dije pero si si toda esta gente de dónde viene si no han venido a comprar giro quest el chivatazo que venden el giro quest que ha vuelto me acuerdo de pequeño cuando va a la tienda y se lo compra así que estoy seguro de que bueno no sé si alguno de los que nos estáis viendo ha comprado el giro quest pero pero la mayoría de los que la mayoría de los que estéis en el chat y compréis muchos juegos obviamente no habéis comprado el giro quest yo sé si que pero hay eh porque también la nostalgia pega le pega a todos yo sé que hay mucha de la gente también que ha comprado el giro quest que lo ha comprado para jugarlo con sus niños independientemente de que sepa que hay juegos mejores pero quieres compartir quieres revivir esa experiencia y compartirla con tu hijo me da igual si hay otros juegos mejores y eso lo puedo entender eso lo entiendo lo comprendo si 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 está claro hay un factor nostalgia no es un factor nostalgia de voy a coleccionar no es un factor nostalgia de esta experiencia la quiero volver a quiero ver si la puedo revivir y además compartirla con mi hijo eso es muy poderoso de hecho lo hablamos en el directo de otro día cuando me preguntaste que juego me había marcado hablé del giro quest yo no tengo niños pero si lo tuviese es posible que me gustase jugar el giro quest con él si no está claro y luego pues gente que simplemente tiene la nostalgia ya está es que para él o para ella no hay más así que guay si hay bastantes que están comentando que si que son jugones que tienen muchos juegos y que aún así lo pillan por coleccionismo por lo que sea por morriña o por lo que sea ya mismo me llega el chucuest ya también hay otros que están esperando el chucuest el chucuest al final no de nada o sea no hubo chucuest tampoco el chucuest el chucuest llegamos a hablar llegamos a hablar con el señor del chucuest o sea nos llegó a contactar el señor para venir al canal este 30 días después cortamos y ya pasamos no es que no se se enfrió no no me refiero que cortamos directo ya pasamos a YouTube y ya seguimos no no eso fue simplemente la anécdota de que podía haber que hubiera estado guapísimo imagínate un directo es que hubiera sido pero no de momento no no sé si en un futuro un futuro sería increíble no creo porque tendría que venir escoltado por la policía sí podría ser hombre si ya entrega el chucuest yo entiendo que habrá gente que diga por fin pero claro es que no se está entregando a ver la gente tiene que tener en cuenta que posiblemente yo dentro de lo que cabe incluso si vas a otras a otras tiendas pues a lo mejor el top es distinto y si vas a la FNAC el juego es distinto hay cosas de la FNAC que sí comparten ventas y os digo que el The Mine es una de ellas por ejemplo o sea que se vende mucho el The Mine pero yo sé que hay juegos que tienen que se venden bien que no los tengo yo por ejemplo y aquí nadie viene a perder dinero es decir cuando salen siete monopolis al año no es porque no se vendan hay mucha gente comprando el Monopoly también entonces esa gente no es mi público ni posiblemente sea un público que aparezca aquí salvo que uno sea extremadamente fan de Alejandro Sanz o lo que sea pues igual pero esas cosas existen fuera o sea está bien y está bien que poco a poco pues vayan entrando en la afición de la manera que sea pero mientras que compren Monopoly y Hero Quest están en la afición están ahí están con un pie con un pie dentro en cualquier momento se equivocan pisan donde no deben y ¡pum! y se pillan un Gloomhaven se confunden se confunden y se acaban con un confunden de caja y acaban con un Gloomhaven en la estantería y no lo usan pues ya estaría el top ese sería estaban preguntando ¿va a haber top del año? sí lo vamos a grabar de hecho ahora vamos a grabar el top del año y eso se va a poner o sea voy a publicar el vídeo este mismo viernes a las nueve que estoy todos los viernes a las nueve publicando un vídeo de cositas del estilo va a ser el de esta semana habíais preguntado por más juegos de primigenios saldrán ya en marzo no tenía sentido sacar todo de golpe ahora sino ir pues sacando poco a poco ¿vale? pero todo llega a la vez lo que pasa es que se va a ir pues sacando incluso en interocio alguna cosa ya se verá que no queda tanto además y ya está ha estado bien hombre al final hemos estado casi dos horitas aquí con las novedades sí sí bueno pensaba que iba a ser menos pero claro hemos tenido mucho en físico hemos enseñado cositas sí sí ha llevado más tiempo igual eso también ¿no? nada que nos veremos por aquí ya el mes que viene con las novedades en esta sección uff mes corto mes corto mes corto ¿qué más? ya está no sé si falta repetir simplemente para comprar en Generación X perdón la palabra clave para el 5% adicional robo peluca robo peluca de robo y peluca tenéis siempre el link abajo de robot pero no pongáis robot peluca porque entonces no saldrá es robo peluca de robar pelucas no lo hagáis por favor y nada más nos quedamos un ratito un poquito más aquí en Twitch pero nos despedimos ya de YouTube muchísimas gracias por estar aquí un mes más y nos vemos prontito muchas gracias a jugar si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades